Es hora de instalar unas cuantas cámaras Traemos aquí una y dos cámaras Buenas noches del día Nos acostamos super super tarde subiendo el video Bueno ni siquiera lo subimos pero acabando el video Y hoy yo que voy a estar todo el día en la cama Que me anda poco mi alma Si es que esto va a ser topo el video de hoy nos vemos bañadas Y un terreno se casan ahí, vamos a entender que es casi mayo Estoy muy cansado pero Obviamente no estamos en la cama de hoy Estamos arreglados, bañados Estamos trabajando desde muy temprana hora del día Estamos editando, exportando y ya El video de ayer Y también estamos poniendo en orden Todo el video De Central Park Que bueno que no salimos ayer Que bueno que lo atrasamos Porque se me ha olvidado que le ponemos Closed Caption en español Osea subtitulos en español Pero son Closed Caption porque al final Si no quieres escuchar el video Pues escucha el idioma original Bueno leer el idioma original Y aparte le ponemos subtítulos en inglés Entonces todavía falta solo subtítulos Y traducir Voy Y todavía no me falta traducir el título del video La descripción del video Osea que es un proceso bastante largo hacer esos videos Y la neta es que no son tan redituables como estos vlogs Aún, siento que algún día pueden llegar a serlo Pueden ser más interesantes que los vlogs Porque son como concisos Estos vlogs son muy como amplios Todo lo que pasa en un día Eso es solamente una parte De algún día de ese vlog Pero bueno Próximamente estaremos ahí del telenoce el martes Próximo martes arrancamos con eso Espero ya estén suscritos Y si no, váyanse a suscribir Estará saliendo anotaciones en este momento Para que puedan ir, lo puedan ver Puedan ver los que ya están de Nueva York Los que ya están de Alaska, los que están de Acapulco Y creo que ya son los únicos viajes que hemos hecho Es más, debemos... Aventar el cojín Hemos estado tan concentrados en la trabajada Hoy también Que ni siquiera he visto el partido De Croacia contra Inglaterra Sé que van 1 a 1 Empatados en tiempos extra Y el único momento que lo voy a ver es mientras comemos Pero se supone que el partido está tan bueno Que Andreito que no ve el fútbol lo ve André que tal el partido André jamás Osea Hasta decía Yo no fui al mundial No veían los de México No veían los de... ¡Ay si los veía! Pero como que los veíamos nosotros Tú decías que no los querías ver Pero si no los veías Bueno, si Si los veías Pero no eran tu favorito Osea no era como que decían Lo quiero ver Y hoy llega el trabajo Me dice ¿Estás viendo el partido? Y yo, no Andreita, ¿está bueno? ¡Está buenísimo! Que no hace que van 1 a 0 En el minuto 6 Me tiraron casi súper emocionada Y así ¿Qué pasó esta? Ya es muy Godín ahora, ¿no? Y en eso Una verdad A su cuarto Y en su computadora Se ve en el partido Vean nada más Bajo Y lo tiene ya en la pantalla ¡No! ¡No te enojes! ¡No te enojes! Tranquilízate ¡Ah! Reduce que es fan del fútbol Como la ven Nada más intentó trabajar Y ya se agodinó Mis predicciones para La final del mundial Cuando ya sabemos que está Francia Pero yo siempre Quiero ir a Francia Y yo creo que va a llegar Inglaterra Él dice que ahorita llega a Croacia Ahorita no lo he visto No lo voy a jugar Pero con lo que lo he visto En los partidos pasados Yo creo que gané Inglaterra La final sería Inglaterra-Francia Y Granatrancia Ahorita que mete el gol No sé cuánto que grita conmigo ¿Viste Andreita para el gol? ¿A quién le vas tú? No sé ¿Quién crees que gane? Ya ahora que es tan futbolera No sé ¿Alguien? Así de uno No, no sé ¿No quieres quemarte o qué? Yo le voy a los ingleses solamente como este No, no es que me quiera quemar Simplemente no sé qué Yo soy solidaria con el IVA ¿Con el IVA? Con su amiga Ah, con el IVA Es que tiene una amiga que su esposo es inglés entonces Es solidaria con él Vamos a los ingleses Vamos a los ingleses Yo entendí que quería ser solidaria con el IVA Y yo, ¿Cuál IVA? Pero quiere ser solidaria con su amiga Nooo Ahí le vamos a meter la verdad Te vemos Inglaterra Changos Pues creo que ya ganó Croatia Bueno, ustedes ya saben O sea, si ven el futbol No como Andreita que lo empezó a ver hoy En el penúltimo partido No Este, ya saben quién ganó Pero esta película ya la hemos visto de italianos Excepto con México Pero Meten gol Al ratito empatan Y remontan Eso ha pasado Tiro libre Tiro libre Yo creo que va a ser la última Vean acá la fan número uno Es la última oportunidad Puede ser, puede ser No, ya es la última Ya se va a traer el partido ¿Si? Es que no podemos ver el tiempo El problema de todo el mundial Yiiiiiiiiiiiiiiiiiii Nada Van a meter un gol las curatas Ya bailó Cake Ah, ya Ya ganó Pasó de la final Ni modo Ni modo Haciendo futbol, ¿no? Ni mollo Vamos por un mollo Ok, vamos Es hora De ir a instalar unas cuantas cámaras Secretas En la casa de Mary Hoy te les voy a contar por qué Traemos aquí Una Y dos cámaras Que instalar Así es que vamos a Cambiar de cámara Para instalarlas Tu celular ¿Dónde está? La verdad es que venos Es que no son secretas Es que me vi Le va a dar terapia Que a un niño Y necesita grabarlo Entonces vamos a ocupar Esta cámara Porque van a estar aquí Y le voy a poner la otra cámara Por ahí Pero si son cámaras secretas Y si la estoy poniendo a casa A mi novia Pero no es para espiarla Tristemente ¿Qué estás diciendo de mí? Nada, ¿cómo estás? Ay... Siempre lo van a dar en mis espaldas Sí Eso sí No lo ponen Ya le bajamos la app de GoPro a Mary Y ahí está viendo a ver si ahí es un buen ángulo para espiar ¿Está bueno? A ver A ver Un poquito más Menos esquinado Menos esquinado Menos esquinado O sea, así Ya quedó la primera Ya la estamos viendo La number two Así se pone una cámara Así es el estilo Vean lo que se compró Mary Berry hoy Estarán muy chiquitas las piezas Yo creo que sí, ¿verdad? Son 1500 piezas No, porque mide casi un metro Ah, ¿sí? Seguro son de esas que son así gigantescos Que lo acabas en un minuto Jálalo de ahí Son 1500 ¿Cómo es? Sí, seguro que te compras de los fáciles, yo creo Eres un crítico, no te voy a invitar Ah, ok Ok Lau sería muy feliz Ya lo sé Me hubiera comprado, ¿no? Me hubiera comprado Ay, si lo hubieras comprado ¿Te ayudo? Como que te nota un poco complicada Oh Ah, mira, este es este de aquí Esta flor de aquí Es justo esta Esto es rojo Es esta de acá Ya, ya lo resolví Tan rápido Y así quedó El primer consultorio de Mary Fue una visita bastante rápida Fue express Nada más le vine a ayudar en unas cuantas cosas Y nos vamos porque tenemos Demasiadas cosas que hacer Mary, muchas gracias por invitarme Muchas gracias por invitarme ¿Por qué no puedo abrir tu puerta? ¿Qué onda? Ah Ah Hola Camila, we're Y ahora sí, estamos de vuelta ¿O no? Estamos desde hace rato Entrenos, la verdad Vean, hasta Fuimos a hacer ejercicio y toda la cosa Pero Los engañé una vez más Como se pueden dar cuenta Hoy ha sido un día Completamente de engaños Eh Me puse a trabajar y así Hemos estado dándole duro Pero hasta aquí me ha llegado el video de hoy Muchas gracias por verlo El italiano Muchas gracias por estar aquí un día más Estoy muy emocionado por los videos de los viajes Van a A ver muchos Creo que les van a gustar Vayan por favor y suscríbanse a ese canal Por favor Es más, les está saliendo anotación en el momento Para que no tengan que hacer nada más Más que ir al canal Y suscribirse Ustedes y yo no vamos a ver mañana Ah, los saludos No sé si contestaron la pregunta Ya se está olvidando Ok, ok, ok La pregunta de ayer No recuerda Ah, fue la de La de La de, la de, la de, la de La de, la de, la de Ok Eh Eh Era la de Quien compuso la canción Que está cantando Luis Miguel En el En la grabación Cuando estamos viendo la serie Dicen que es Vicente Gallardo Calderón Pero no No es así Fue la única persona que contestó eso Fue Armando Manzanero De hecho Si han visto a la serie Ahí les da el tip O sea, yo bueno, yo lo sabía Porque me gusta mucho Armando Manzanero Pero Si están viendo la serie Armando Manzanero Sale justo atrás Eh Porque todo ese disco Básicamente Fue escrito por él Pero bueno Ni momento Se los perdieron Se fueron muy cerca Se fueron con la finta Del compositor anterior De las otras canciones Ahora sí Nos despedimos del tallanos Recuerden que en la descripción Están los videos De un día como hoy De hace uno, dos, tres, cuatro, seis, siete Y ocho años Acá arribita les dejo El siguiente Y el vlog anterior Y ustedes y yo Lo vamos a ver mañana En un día más de mi vida Un día más de vlogs Intenten ahorita Descanse Bye Ya me lo siento mucho Pero Si salió hoy De que salió y salió Tarde pero salió Mucha vida Ya son las ocho y media de la noche Y apenas Estoy acabando con todo lo de After Effects Si no está el video hoy Ya les dije No sale la actuación No sale la actuación No sale la actuación Pero si salió la actuación